Hoy te miro arreglada Aunque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Algo así compadre Seguimos avanzando Charlex La firma Hoy te miro arreglada Aunque ya no queda nada Aunque ya no queda nada Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Ella que me ama Encima su amor Encima su amor Se parece más a ti Música Y qué es más a ti Música ¡Gracias!